un saludo amigos y bienvenidos al canal bueno ya hace tiempo que no subo vídeos y hace más de un mes y es que resulta que se me ha estropeado el pc el portátil y bueno no me queda más remedio que comprarme otra máquina y como ya hace tanto tiempo he dicho bueno voy a subir aunque sea un vídeo de compras que he ido haciendo y tengo aquí pues bastante películas para para enseñaros a ver si próximamente me puedo me puedo mirar un pc no sé todavía qué comprar no sé si tirar por mac para editar vídeos va mejor que que un pc normal vamos y bueno espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones a pesar de todo de todo el rollo este que tenemos encima bueno os voy a ir enseñando las pelis que he ido comprando estas son el cristal oscuro y dentro del laberinto de jim henson dos pelis que a mí personalmente me gustan mucho quizá la primera de ellas la de cristal oscuro quizás a día de hoy se haga un pelín lenta no para algunas personas pero bueno no deja de ser una maravilla a mí me encanta y bueno dentro del laberinto pues otra pasada no son películas muy chulas para tener en la colección y bueno por el precio 9 euros es de vd eso sí tenía muchas ganas de detenerlas y bueno las vi ya hace un tiempo en en el snack y nada pues pues aquí las tengo y nada pues aquí vamos a ver el cristal oscuro bien en este formato contenido adicional fotografías de jim henson trailer si lo veis escenas eliminadas vale entrevistas como se hizo guay y aquí dentro del laberinto está no trae no trae contenido adicional por lo que veo o si a ver aquí si me parece que a ver también incluye fotografías documentales y entrevistas vale bueno está guay no si no las habéis visto ya te digo yo la recomiendo son muy entretenidas son muy chulas vamos por aquí vamos a seguir bien he comprado esta peli he oído hablar mucho de ella bueno he leído mucho le he escuchado podcast y y la verdad es que no la había visto vale es una cool móvil por lo mala que es si no si no me equivoco por los fallos que tiene y todo eso no sé y tenía curiosidad digo va y estaban bien de precio y bueno en realidad tengo dos partes no sé si hay una tercera me parece que sí no estoy seguro y bueno para tenerlas ya me diréis ya me dejaréis en comentarios que si las habéis visto que tal están estas dos pelis y bueno vamos a seguir aquí traigo otra peli maravillosa de los 80 bueno a mí me gusta mucho de jean claud van damme personalmente a mí jean claud van damme nunca me ha gustado bueno en la época en los 90 y eso pues la verdad es que no me gustaba mucho ese cine pero esta peli si esta peli a mí me encanta es digamos que si no me equivoco esta peli va a ser la segunda parte de He-Man ya al final por temas de derechos y no sé qué historias pues no pudieron no pudieron hacer esa segunda parte y entonces pues bueno se ingeniaron los señores estos de la canon porque es de la canon hay que decirlo y a mí me gusta mucho vale y bueno ya tenía ganas de tenerla y y aquí está esta peli esta peli tiene miga el rodaje pero bueno esto ya lo veréis ya lo veréis estoy preparando algo y bueno comento sobre esta película vale me imagino que bueno pues los que sigáis a lo mejor el tema este de las películas estas y tal ya lo sabréis pero bueno yo no lo sabía y y me ha resultado curioso voy a por la siguiente a ver vamos a ver aquí está esta sí He-Man Master del Universo pues otro otro clasicazo de los 80 que a mí también personalmente me gusta mucho y también tenía ganas de tenerla y digo pues mira así ya también de la canon vale estas pelis hay que tenerlas sí o sí y bueno hasta a ver si trae contenido adicional extras no trae un trailer y la banda sonora original bueno vamos a por la siguiente satanás pues sí señores aquí tenéis una película clásica de Bela Lugosi Boris Karlof me estoy haciendo con todas estas pelis de Bela Lugosi de Boris Karlof a mí me encantan no sé si la enseñé otra que compré ahora esta otra creo que no creo que esta no la enseñé ya la vi vale el ladrón de cadáveres también es de Boris Karlof y Bela Lugosi que hace un papelito corto y si no la habéis visto la recomiendo está dirigida por Robert Wise y es una peli muy chula vale es es bueno sobre sobre un médico y pues eso pues roban cadáveres para para poder estudiar la anatomía humana y para hacer experimentos y la verdad es que está está muy bien esta peli me gustó mucho si no la habéis visto os la recomiendo vamos a ver bueno Satanás esta no tengo ni idea la pillé pero no no sé de qué va seguramente yo creo que la he visto ya hace muchos años pero así en algún en algún programa de aquellos de alucine de la de la segunda cadena seguramente y bueno pues nada otra más para la colección otra de mis pelis favoritas esta peli la tenéis comentada en el canal si no habéis visto la la review pues buscarla porque está muy bien esta peli mola mucho es es la la original no es la secuela ni nada vale es es el montaje el montaje final que hizo el director porque se ve que bueno no estaba muy convencido con el bueno es que de esta peli no sé si hay tres o cuatro montajes o ediciones y es una locura porque hay partes en las que no están dobladas vale y saltan en inglés porque claro en la época pues no el montaje pues no no estaba hecho y entonces pues al hacer el nuevo montaje que pasa que que si las doblan les cambian la voz evidentemente no va a ser el mismo doblaje que se hizo en la época entonces por lo visto las dejan en inglés vale entonces pues bueno y bueno esta peli esta peli es brutal esta peli si no la habéis visto tenéis que verla si no habéis visto la review la tengo aquí en el canal vale bueno bueno vamos a vamos a entrar en materia tengo aquí cine muy chulo a mi me gusta mucho es un director de cine español y un amiguete de aquí del canal me pidió me pidió recientemente bueno recientemente hará cosa de un mes cuando subí el documental este de frankenstein me pidió que si podía hacerle un especial yo en el anterior en el anterior canal que tenía tenía un canal de cine también vale y bueno youtube por temas de copyright y todo esto pues me lo tumbó entonces pues bueno hice este otro en principio aquí solo subía películas y al final pues lo mismo por el tema del copyright pues dejé de subir las pelis y volví otra vez a hacer las reseñas entonces yo tenía ya le había hecho un especial a este director y la verdad que me quedó bastante chulo me quedó muy bien pero claro perdí todos los vídeos los tenía subidos en el canal y al desaparecer pues desaparecieron los los vídeos que allí tenía así que tendré que volver a hacer ese especial y es vale Juan Piquer Simón aquí tengo Supersonic Man a mí me gusta mucho esta peli o sea digan bueno sea una copia de Superman evidentemente Juan Piquer Simón era una persona muy audaz muy muy inteligente y no sé si se anticipó o salieron las dos pelis a la vez ahora mismo no recuerdo la historia según él vale según contaba él en entrevistas él dice que que realmente o sea la peli de Superman se copiaron de él vale yo no lo creo esto vale solo hay que ver el montaje y como se intentó hacer y bueno los medios eran los que los que él tenía y bueno el croma no es del todo como debería de ser pero oye a mí la peli me parece interesante me parece una peli muy graciosa porque es cine cine español vale intentando camuflar en en el cine americano o sea dándoles esa bueno con actores incluso incluso americanos y tal por supuesto también con actores españoles que en la época hablaban el inglés y pues eso a mí me me gusta mucho esta peli y nada a ver si le hago el le vuelvo a hacer el especial a este director y vamos a la siguiente peli es esta otra también es de juan piquer simón estoy intentando hacerme con con todas las películas de este director pero claro nos encontramos con ese problema él rodaba estas películas más bien para el extranjero de hecho las críticas de sus películas fuera de España son bastante buenas o sea es serie B vale aquí pues no aquí tenemos esa visión tan cerrada del cine que que si no haces una peli de de la guerra civil de de cine de este de autor de aquí a mí eso no voy a decir que no me guste hay pelis que me gustan pero me resultan muy pedantes y siempre tratan los mismos temas que si la izquierda que si la derecha que si eran no sé ya en tema cine deberíamos de intentar pasar de página y hacer otras cosas ¿no? yo voy al cine a pasármelo bien a ver una peli a disfrutarla y no y no estar con la con la monserga no me gusta si quiero coger un libro de historia pues pues eso haré ¿no? leeré la historia sobre la guerra civil y y sin y sin adulterar o sea porque claro cada director pues tiene su visión y y te contarán las historias de la manera que a ellos les convenga ¿no? para para eso para ganar puntos con la crítica porque al fin y al cabo esas películas se hacen para ganar premios no no es para el el común para la gente común que va a ver una peli a disfrutarla ¿no? y bueno ese es mi punto de vista ¿vale? ese es mi punto de vista entonces bueno a mí este director pues me gusta hacia películas palomiteras y con los medios con los que disponía y y bueno y eso y y esta peli bueno yo compraba a veces compraba la edición americana a veces porque teníamos la edición española de la fangoria y salía pues un número cada mes claro no había internet no había absolutamente ninguna otra manera ninguna otra forma de de leer sobre cine de serie B cine de terror cine gore entonces bueno habían fanzines pero también era era complicadillo conseguirlo ¿vale? entonces bueno yo a veces cuando podía iba ahora no recuerdo el nombre de la tienda estaba en en plaza Urquinaona no sé si estará todavía esa tienda yo creo que sí era de de libros de rol de novelas de de HP Lovecraft juegos de estos de creo que eran de rol pero con figuritas bueno maquetas y todo este tipo de cosas ¿no? entonces allí había una sección que entrabas y tenían revistas de fuera ¿vale? eran revistas americanas de segunda mano y bueno pues ellos te las vendían allí y yo compraba la edición Fangoria americana y en una de esas Fangoria americanas aparecía esta peli y pues eso aquí a España yo traté de buscar esta peli creo que en videoclubs en algún videoclubs si estaba pero no sé o siempre estaba alquilada o algo pasó y no no llegué a verla y tenía muchas ganas porque bueno pone que está inspirada en relatos de HP Lovecraft pero luego realmente me parece que no es así ¿eh? por lo que he leído no no la ha llegado a ver he visto algún algún fragmento así cortito del principio y tal y bueno digo me las voy a tratar de conseguir todas de ver de verlas y así poder hacer una un especial pues más más exhaustivo ¿no? y bueno y nada bueno paso a la siguiente que ya me enrolla mucho vale la siguiente película me la comentó otro amiguete del canal vale ahora cuando cuando la saque me dijo que la había visto y tal y y esta encontré una tienda en Barcelona una tienda muy chula y ahora porque no tengo el PC si no iba a poner imágenes y tal y la dirección bueno está en en plazo universidad ahora no recuerdo la calle no recuerdo la calle pero está justamente por plazo universidad hay una tiendecita de de venta de películas y tienen y están ordenadas por secciones y he encontrado ahí películas chulísimas esta es una de ellas vale aventuras en la gran ciudad y me dio me dio envidia envidia sana porque me dijo he visto tal película y tal y digo hostia tengo ganas de volverla a verla porque hace mucho tiempo que no veo bueno mucho ya veis la vida es chaval esta peli y y bueno ya la tengo y y nada eso no bueno sobre la tienda que os digo pues es una pasada tienen pelis de terror yo las he estado comprando a través de amazon pero los precios pues bueno hay de todo vale he conseguido pelis super baratas y también a precios un poquillo más más altos pero en esta tienda es una pasada porque los precios son muy 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 bajos más que en amazon bueno esta otra peli esto esto para mí es bueno es una de mis pelis preferidas pero quizás la que más por qué pues porque trata precisamente sobre sobre un especialista en efectos especiales y y bueno a mí me encanta ese tema vale el tema de los efectos especiales del modelado del maquillaje creo que en algún otro vídeo os he comentado que hacía cositas vale con 15 16 años cogía barro y hacía o plastelina y hacía hacía cositas y he hecho cosas en látex he hecho cositas así vale entonces pues bueno esta peli me flipaba muchísimo porque se ve el proceso de de cómo le sacan el molde en yeso al actor y el tema del látex los muñecos que hace el tío y tal los animatronics no sé esta peli es muy chula he conseguido la primera parte tiene una segunda parte que quizás no sea tan buena pero está también bastante bien y a ver si más adelante la puedo la puedo comprar ya os digo si no habéis visto esta peli FX efectos mortales ya estáis tardando es una peli muy chula y sobre todo si os gusta eso los efectos especiales bueno esta peli no esta peli no sé no sé qué es me la vi en la tienda esta y dije hostia qué es esto creo que también he oído hablar de ella o la he visto en alguna review pero yo no la he visto vale me imagino que tiene que ser serie B pero pero vamos cutre aquí el el monstruo dibujado porque claro si enseñan la foto tiene que ser tiene que tiene que ser mortal el el bicho bueno si la habéis visto hostia Martin Landau ah qué guay Martin Landau es el actor que hizo de de Bela Lugosi en 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 el biopic de Deadwood y bueno el ser bueno si la habéis visto ya me contaré vamos a pasar a la siguiente esta es otra de mis pelis y de mis directores favoritos también me estoy haciendo con la con la colección de este director y bueno 1997 rescate en Nueva York esta peli es otra maravilla con Carl Russell Lee Van Cleef Donald Pleasence Ernest Borjain que era el actor este de de Rocky si no me equivoco no 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 de Rocky no hostia bueno ahora ahora creo que he mezclado ahí actores no lo sé el que era el cuñado de Rocky puede ser no 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 era ese actor verdad hostia bueno es igual es un actor muy mítico que salía en muchas pelis vale este de aquí si vale si me he equivocado no 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 es el de no es el de Rocky no es el cuñado de Rocky no este este aparecía en otra peli que me gusta mucho que que es de Teren Hill el super policía si no me equivoco y bueno este este actor pues era su compañero vale y ahora estaba yo mezclando actores bueno esta peli otra maravilla pasamos a la siguiente bueno esto son esas pelis que venden en el en el Carrefour de esas que tienen ahí en un cajón como digo yo y y bueno es una colección que vienen dos pelis esta vez un trabajo embarazoso pues no es que me interese mucho la verdad pero bueno por un euro pero la que quería era esta Ángeles y Demonios del Christopher Walken me parece a mi esta peli es también brutal y como no la he visto en ningún sitio así en Blue Ray o una peli suelta vamos me dije joder por un euro pues me da igual que sea de una colección de de estas así putres mientras la peli luego se vea y nada Ángeles y Demonios no sé si también cuenta con un montón de de pelis no sé si a lo mejor estoy metiendo la la gamba pero yo diría que he llegado a ver cuatro cuatro partes o así no sé si si con el actor me imagino que no pero bueno ya me lo dejáis ahí en comentarios si no vale me parece un actor genial me encanta ese actor tiene un rostro muy particular bueno razas de noche señores es que empecé a leerme de nuevo las novelas de de Gleis Barker que me encantan sobre todo sus relatos de de horror creo que eran de sangre vale una serie de de libros que que hizo y son son relatos ¿no? en cada volumen pues hay hay una serie de historias y es un director que me gusta mucho y también quería hacerle un un especial y bueno más adelante seguramente le pueda hacer lo que ahora estoy viendo que David Cronenberg yo pensaba que le había dirigido el mismo Clyde Barker pues pues no David Cronenberg bueno me imagino que bueno está basado en su en su mundo particular de 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 sadismo y sangre y sexo y y todo eso mezclado ahí ¿no? hace su su mundo es un escritor y y y director que a mí personalmente me me chifla bueno las pelis estas de Hellraiser y todo ese mundo ¿no? de sadomasoquistas venidos del infierno pues mola bastante bueno David Cronenberg es un director que me mola también mucho así que bueno y bueno la última peli vale esta también la la compré el otro día y tenía ganas de tenerla porque aún no la tenía es una peli que a mí personalmente me da bastante mal rollo la vi de pequeño era bastante pequeño no sé si tendría siete o ocho años o por ahí o sea es que era era muy pequeño no es que la llegase a ver es que estando en casa de unos tíos mis padres se quedaron hasta tarde y bueno la emitieron si no me equivoco pues en en la primera cadena en la en la uno y y nada eh estaba yo con mis primos y tal éramos éramos pequeños y y aquello que escuchas ahí cosas ruidos y tal y te asomas tenían la puerta cerrada pero era una puerta con un cristal vale pero con dibujos y tal y entonces podías mirar a través de 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 esos dibujos y veías la tele ¿no? veías lo que tenían puesto y joder las las imágenes que no recuerdo bien ahora que era pero vamos era pues eso Linda Blade ahí con con todo el maquillaje y echando y echando vómito verde por la boca ¿no? bueno la cuestión es que un poquito después la vi la vi completamente era un poquito más mayor pues quizá tenía a lo mejor 12 años o por ahí y aún así hostia me acojonó mucho me acojonó mucho esta peli bueno el caso es que luego te pones a leer cosas te pones a leer libros revistas y lo que hay detrás de esta peli o sea en el rodaje es brutal es brutal os estoy preparando algo sobre eso ¿vale? que también está relacionado con la peli de Cibor y bueno ya lo veréis es no sé bueno muchos muchos ya conocerán las historias ¿no? creo que el Iker Jiménez en sus primeros programas de Cuarto Milenio llegó a hablar de de películas de sucesos así extraños en pelis y bueno pues nada esta peli tampoco me ha costado mucho no sé si ha sido han sido unos 10 euros y es es otro montaje es la versión que se hizo ya lo pone aquí que se hizo en el año 2000 incorpora si no me equivoco la escena en la que Linda Blair está bajando por unas escaleras y bueno baja por las escaleras como si fuera o sea con las manos hacia atrás en una postura imposible ¿vale? o sea como si fuera una araña ¿qué pasa? que el rodaje en la época fue muy complicado entonces el especialista iba sujeto con unos cables y entonces claro al rodar la escena pues se ven los cables se veían los cables y en esta versión que hizo del año 2000 ya pudo borrar esos cables y añadir esa escena ¿vale? y esta peli bueno yo recuerdo que en el año 2000 con una amiga fuimos al cine a verla y bueno la gente yo recuerdo que la gente en el cine se... claro eran chavales de aquella época y pues estaban pues riéndose ¿vale? o sea carcajada y limpia con las escenas y tal quizá esté un pelín desfasada quizá es que se han hecho demasiadas películas de estas de humor y han cogido la imagen de ¿no? las imágenes más más eso de la de la película y y bueno y ya queda todo como una coña y tal aún así a mí esta peli me produce me hace tenerle cierto respeto cierto respeto por lo que os digo por todo lo que hay detrás aparte es que ya el aura que tiene esta película cuando empieza tal y como empieza la peli en esas excavaciones arqueológicas y tal ya da mal rollo ¿vale? no sé hay un ambiente mal sano en esta película y efectivamente yo creo que hay pelis que no deberían de tocar ciertos temas como es el caso de esta peli es abordar los temas estos desde cierta perspectiva pues no sé quizás provocas provocas que luego sucedan ciertas cosas ¿no? bueno es que todo lo que lleva detrás el libro hay tiene un montón de curiosidades esta peli ya ya lo veréis si 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 termino lo que estoy haciendo y bueno y bueno pues nada si tenéis alguna recomendación que hacerme o que sea como me voy a cambiar el equipo bueno como me voy a comprar un equipo nuevo pues si me podéis hacer alguna recomendación así para editar vídeos principalmente es para lo que lo voy a usar porque bueno tema gaming y eso pues ya tengo las consolas y últimamente tampoco juego mucho así que me da lo mismo y bueno hasta aquí el vídeo que creo que ha quedado súper largo y nada pues hasta hasta el próximo vídeo amigos y espero que que estéis todos bien y y nada más un saludo 1 2 3 2 2 2 2 3 2 Gracias.